Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname mi maldad Perdóname Toma de nuevo tu lugar En mi corazón Toma tu lugar Por no cuidar el altar Darte toda gloria y majestad Por haberte sido infiel Y no valorar tu amistad Por no cuidar el altar Darte toda gloria y majestad Por haberte sido infiel Y no valorar tu amistad Perdóname 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 Por no valorar tu amistad Perdóname 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 Señor, hoy te suplico Perdóname Señor, perdona mi maldad Perdóname Señor, y toma de nuevo tu lugar Que en mi corazón, toma tu lugar Por no cuidar el altar, y darte toda gloria y majestad Por haberte sido infiel, y no valorar tu amistad Por no cuidar el altar, y darte toda gloria y majestad Por haberte sido infiel, y no valorar tu amistad Perdóname, perdóname, perdóname Y por no valorar tu amistad Perdóname, perdóname, perdóname Y por no valorar tu amistad Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Y por no valorar tu amistad Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname